El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, aseguró que él ha sido el único de los presidentes municipales metropolitanos que ha abordado el tema de seguridad en su segundo informe anual de actividades. Afirmó que de 2019 a 2023 el robo a personas se redujo 59.8%, el robo a casa habitación bajó 68%, el robo a negocios se redujo 76% y el hurto de vehículos cayó 59%. Estos son los delitos que más lastiman a los zapatíos, dijo Lemus. Sin embargo, nada habló del tema de personas desaparecidas. En entrevista posterior respondió lo siguiente. Hay un tema que yo siempre he trabajado y he reconocido públicamente, que es el dolor que viven las familias víctimas de desaparición forzada y quienes merecen mi respeto y acompañamiento. Hemos implementado un programa desde el DIFU a Alajara, que se llama Acompañando la Ausencia, en el cual estamos atendiendo a más de 300 familias ya, con apoyo alimenticio, a través de despensas, apoyo psicológico, con tratamiento profesional. Otro tema que no abordó fue el de la recolección de la basura, donde la empresa concesionaria Capsa Eagle ha incumplido con el contrato y bajó la frecuencia de paso en los meses recientes. De ello, Lemus aseguró que al final de la siguiente semana dará una importante noticia junto con otros alcaldes. Porque tomamos un acuerdo los alcaldes que tenemos el sistema de recolección concesionado de no hacer declaraciones públicas ya más de este tema, hasta en tanto no anunciemos a ustedes y a la ciudadanía en generar un acuerdo final de lo que sucederá con Capsa. Estamos muy cerca ya de esta situación. Hoy en la mañana, en el informe de Chava, nos pusimos de acuerdo, estamos entre que la reunión pudiera ser lunes o martes y un anuncio después de ello. Pero va a haber una noticia muy importante en materia de recolección de basura en las concesiones de los municipios que la tenemos. Aguántenos unos días y de verdad. Con imágenes de Rubén Fraire, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.